Música 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 Escúchame un momento, hay ruido todo el tiempo La tierra está vibrando con la bulla universal Hay tímpanos de vientos, volviendo mil conciertos Y suenan las cornetas con esplendos sin igual Explotan los sonidos, me encantan esos ruidos Y van a ser caneta con su música total Oye, como explotan los volcanes Oye, altos frenos reventando Oye, los billones de huracanes Oye, que mi banda está sonando Música Música Se escucha con cuidado, hay ruido en todos lados La tierra casi estalla con el ruido venetal Se escuchan las canciones, los ruedos, los aviones Y miles de estaciones, el sonido digital Revientan las cornetas, hay ruido y se respeta Y van a ser caneta con la música total Oye, las diez mil detonaciones Oye, esos rayos que se expresan Oye, los billones de explosiones Oye, que estas fiestas se revientan Y van a ser caneta con la música El grande seguro que estaremos siempre juntos Qué felicidad Todavía mamá El grande seguro que estaremos siempre juntos Qué felicidad Todavía mamá Dime que me quieres mucho Todavía mamá El grande seguro que estaremos siempre juntos Qué felicidad Todavía mamá Mañana volveremos y juntos nos iremos El club con nosotros, un rey de alegría El club con el club de los tigritos cada día Mañana vendrá, mañana volverá El club de los tigritos con sorpresas de verdad Cantores con viquita, mucha acción Mañana volveremos y juntos nos iremos El club con nosotros, un rey de alegría El club con el club de los tigritos cada día